En el cielo Las estrellas Lleven por ellas Cada mujer de esta tierra Lleva su luz hacia allá Negras mulatas criollas Sangria mestiza real Manos de trabajadoras Con sus ancestros vendrán Santiago es tierra mestiza Tantas mujeres habrán Que no tienen una historia Una historia que contar Están ahora presentes En cada paso que das Lucha de cada mañana Madre y obrera será En el cielo Las estrellas Lleven por ellas Lleven por ellas Lleven por ellas Cada mujer de esta tierra Lleva su luz hacia allá 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 Lleva su luz al dead Equipto Lleva su luz al